Cuando pensamos en inteligencia artificial, los ejemplos que nos vienen a la cabeza pueden estar relacionados con la generación de textos que consiguen modelos del lenguaje como GPT-4, desarrollado por OpenAI, o también con la generación de imágenes a partir de descripciones básicas de lo que queremos obtener, los prompts, con distintos modelos como los desarrollados a finales de 2022, como Dalí, Mid Journey o Stable Diffusion. Pero, por supuesto, la inteligencia artificial y el Machine Learning tienen muchos más usos, además de los recreacionales y artísticos. Llevamos ya años utilizando algoritmos de Machine Learning para que nos asistan en el procesado de grandes cantidades de datos. Estos algoritmos nos permiten aumentar la precisión a la hora de detectar un cáncer en desarrollo, de detectar tendencias en los datos recopilados por distintas empresas o de detectar vida extraterrestre, como mostraban en un estudio publicado a principios de este año en la revista científica Nature Astronomy. La búsqueda de vida extraterrestre tiene muchas facetas diferentes. Por un lado, tenemos misiones como la del rover Perseverance en Marte, que está recogiendo muestras de roca marciana que, en un futuro, serán llevadas a la Tierra, para su análisis exhaustivo. Sin embargo, esto solo podemos hacerlo con dificultades en los cuerpos del Sistema Solar. Cualquier planeta que orbite alrededor de una estrella lejana deberemos estudiarlo, al menos de momento, desde la distancia. Por ello, telescopios como James Webb dedican parte de sus esfuerzos a estudiar la luz proveniente de estos planetas, con la esperanza de poder detectar las marcas dejadas en el espectro electromagnético por la presencia de diferentes gases en la atmósfera. Algunos de estos gases, como el oxígeno molecular o el metano, pueden ser indicativos de la presencia de vida en esos planetas. También existe la posibilidad de buscar las huellas que una civilización tecnológicamente avanzada, como la nuestra o más desarrollada incluso, podría dejar en su entorno. Esta huella puede tomar la forma de megastructuras, como una esfera de Dyson, o como emisiones de ondas de radio utilizadas en sus telecomunicaciones. En este tipo de búsqueda ha centrado sus esfuerzos el Instituto SETI, desde que se fundó en la década de los 60 del siglo pasado. Las siglas SETI son un acrónimo, que en español significaría Instituto para la Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre. Esta búsqueda puede ser automatizada y mucho más eficiente, y por eso tenemos esperanzas de que pueda dar frutos. Sin embargo, desde que se fundó hace 60 años, la cantidad de información a procesar ha aumentado considerablemente. Los algoritmos que servían hace décadas hoy en día se quedan cortos, con los petabytes de información recopilados. Es por este motivo que Peter Ma, un estudiante de la Universidad de Toronto, en colaboración con el Instituto SETI e investigadores de todo el mundo, ha liderado un nuevo análisis de los 150 terabytes de datos correspondientes a 820 estrellas cercanas, para buscar pistas de la presencia de civilizaciones inteligentes en nuestra galaxia. Este nuevo análisis ha arrojado resultados interesantes, y que avalan la utilidad de estas técnicas de análisis. Concretamente, se han detectado 8 señales en este conjunto de datos que son de especial interés, según varios criterios. El análisis original de estos mismos datos no pudo destacar ninguna señal como interesante, por lo que esto supone un claro progreso. Algunos de los criterios utilizados son, por ejemplo, que el rango de frecuencias de la señal detectada sea estrecho. Los procesos naturales suelen emitir en rangos anchos, con la energía distribuida en muchas frecuencias. En los procesos artificiales, que podrían ir desde un láser o una emisión de ondas de radio para telecomunicaciones, se emite alrededor de una frecuencia específica. También se ha descartado cualquier señal que persistiera mínimamente cuando el telescopio en cuestión dejaba de apuntar en dirección a la estrella, pues estas podrían deberse a interferencias humanas. En un futuro cercano, pretenden ampliar este análisis novedoso a los datos correspondientes a más de un millón de estrellas. Si estos 8 resultados positivos de los 820 sistemas estudiados son indicativos de la persistencia de este tipo de señales, podríamos ponernos pronto en decenas de miles de señales interesantes. La mayoría de ellas probablemente acaben en nada, pero tal vez un pequeño porcentaje de ellas merezca una investigación más profunda. De momento, estas 8 señales destacadas serán revisitadas con observaciones minuciosas, lo cual permitirá, por un lado, refinar estos algoritmos de Machine Learning utilizados, y por otro, con suerte, detectar algo verdaderamente interesante. En la búsqueda de vida extraterrestre surge siempre la inevitable pregunta de ¿dónde está todo el mundo? Es decir, dado que el universo es un lugar tan inconcebiblemente grande, y dado que cada estrella parece tener al menos un planeta orbitando a su alrededor, podríamos pensar que la presencia de vida debería ser algo relativamente común, y sin embargo, no hemos encontrado ningún indicio de ella. Esto es, explicado muy brevemente, lo que se conoce como la paradoja de Fermi. Una de las posibles soluciones a esta paradoja es que no hemos encontrado vida extraterrestre simplemente porque no hemos buscado lo suficiente. Esta búsqueda requiere observaciones precisas y extensas en el tiempo, por lo que somos incapaces de hacerla simultáneamente en multitud de sistemas. Estos métodos que ahora empiezan a usarse con la asistencia de la inteligencia artificial podrían acelerar la búsqueda y permitirnos explorar más sistemas hasta, con suerte, dar con uno que sí albergue vida inteligente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!